¿Estaba en tu casa? Mi amor, ya es como el duro ¿Sabes lo que tenemos tuyo? A ver Ya saco toda la tuya Oh Mi amor Míres el rap a tu madre ¿Estamos cachos tú o qué? No, 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 no. Claro, yo no estaba en la investigación de la gente para el lado Me cago en todo No. Guapo Este mundo Yo no quiero Bueno, a correr la ley de la primavera Marquee el resto de ese squad en tu mapa de TAC. ¡Vamos a ir a hunting! ¡Es todo en ti! ¡Stay alive para que tu squad pueda re-deploy! ¡Squad may se re-deploy! ¡Bien hecho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dile a quien me invite! ¡Dile a quien me invite! ¡Dile a quien me invite! ¡Uy! ¡Paraquien da uno! ¡Paraquien da uno! ¡Diablo! ¡Paraquien da uno! ¡Loco! ¡Está gente de aquí! ¡Donde diablo! ¡Se metió en la inmen! ¡Y ajen! ¡Ajen estando con una tipa ahí! ¡Ajen! ¡Nada mía! ¡Está reparto madre! ¡Está yendo pa' tu! ¡Te pueden morir! ¡Te pueden morir con tranquilidad! ¡Ya! ¡Y ajen! ¡Voy a dar mi dorado gratis! ¡Ya! ¡Pero! ¡Mamañera! ¡No envias de mal! ¡Nada mía! ¡No laенная ajeja! ¡Susk! ¡Mase de la semana jefiana! ¡Suscríbete al canal! 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 este maldito juego oh my god oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estaba en mi casa Yo era una panderada Y en lucharlo con las meneras Y no no miro mensajes Y se asone Tiene que llamar Estuvo Ferra No es verdad ¡Estupida! Bueno, tu squad está en la zona segura Pero les digo que mañana ¡¡Pero que mamagüevo! loco con una maldita pistola y viene y me mata 50.000 veces loco estoy cogiendo lo que son me cago en todo loco, menos en misa loco que peje a loco son aquí what the fuck sonido como? mira como podía cortar loco dale como saluda tuve sube dime ahora dime no tengo el oro ahí espero que yo no tengo miedo aquí dime no, 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 no no no, no, no no, 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 no oh, no, 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 no hay gente por ahí mi mano no se Então No me digas, loco. Tú me estás diciendo a ti, a mi madre. Ay, por favor, yo me pese a que no lo maté. No lo decimos. Guau, te he grabado, bro. No te he dicho, ya me no cambiaron de arriba. Llévate, compro. Mira, 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 la ampliando de eso. Mira el otro, donde viene, de que del lado, loco. Gua perra, se todito. Ya, loco. Gua perra, se tu mato. Loco, te lo muestro, loco. Están muertos, se los que vi. Se los que vi, loco. Y ya, lo loco. Están todos abajo, loco. Los vemos, loco, nos mataron. Perdido. ¿Cómo tú llevas a hostear a esta gente, loco? Están más de cuatro. No tenés miedo, bro. Espéralo ahí. Ahí está. Papá, hoy sí hago. Es que tenga moricanos acá. Dime los dos chimpotillas acá. Papá, papá. Papá, papá. Buena. Buena. No, mira qué es. No, no, no. otra más, otra más compren, compren vaina loco no loco, hay otro cuadro esperando el toto hay otro cuadro esperando aquí arriba loco en serio? asi miñito? no hagan su vino me lo veo el diablo hay como tres arriba venga, venga por el túnel, por el túnel, por el túnel dale, dale, dale mira, mira vamos, mira el marido se sabe de abajo el diablo mira cuánta gente eró cojera, veinticinco gente mira a ver la placa ahí tíralo cojan eso yo tengo un presidicio si ven gente, nada más o más alguien tíralo tíralo vamos para la zona vamos para la zona vamos para la zona voy a llevar destinos por la otra por eso perdimos por la zona estamos en zona aquí adentro mira cremos gente hay una escuadra hay una escuadra por aquí no Oh wait here, 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 here! in the middle they are precise they are up up here here ahora, ahora, ahora pero aquí aquí ¡Uhhh! ¡Pierre! ¡No, pierre más gente! ¡Uhh! ¡Fuera! 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 No separemos, no separemos Me dio, me dio, me dio No separe, me dio No, llegue, llegue, llegue No, llegue, llegue, llegue No, llegue, llegue, llegue Ahora voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir se que ordenen hubiera ¡Ana arriba! ¡Buenísimo! ¡Otro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diablo! ¡Que partida loco! A mi no me dicen nada que ayudes ¡Diablo! ¡Mira esto! Dio loco aparece con un brah Si, loco como mierda Diabonino, co%. He tenido mi pistola, Dios ¡Que haga? Demones Tu estás loco eh Asesino Asesino Jejeje Sobreviviente Cross Bárbaro 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 Demorios El Bryan 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 Sí Bárbaro Bárbaro Cál